que vendió también la otra ¿pero la vendí por qué? por mí, porque no la alcanzaba para yo manejarla entonces él la vendió por tenerla verde que esa sí la alcanzo pero como me caí, le quebré el espejo y teníamos que arreglarla por eso no la sacó pero ahora me da miedo sacarla porque no tengo la licencia de la moto entonces por eso no la saco entonces yo, aquí es aquí está mi oportunidad Dios me hizo que yo viniera aquí porque aquí voy a solucionar todos mis problemas ya no voy a vender tortillas yo ya no me voy a manchar mi cara ya no, ya no hasta me sacó del fondo y por eso fue al modo dije yo, esta es una luz esta es una luz he visto la luz hoy sí, me he visto el mensaje de baño yo te voy a bañar a la piscina va a sacar el traje de baño que tenía guardado y cuando lo llega a poner ya no le quedaba me voy a bañar en la piscina pero no, ni la conozco pues ni la conozco pero sí, mi hijo me dijo que me iba a comprar una para que la pusiera en el barco de mi casa ni esta ni esta tengo todavía de hecho no sé esta pobreza así que está bien extrema para mí no me va a ganarla 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 esta dos setenta y cinco gracias por aprovechar dice Martín gracias por aprovechar ¿se llama Tumiku? Tumiku Tumiku ajá yo llevo yo para que me hicieran entrevistar, ahí me flecho aquí es muy chulo es que yo vi, aquí vienen los sellos aquí ven dólares lo que no sabía que era de dolor era de dolor, no de dólar vi el signo de dólar del gran peso que le iba a caer encima este flechazo no es por gusto, este flechazo no es por gusto por primera vez le voy a hacer caso a lo que dice mi corazón y ahora le hice caso a mi corazón y ahora le hice caso a mi corazón mira me esta sudando esta porque aquí no hay un ventilador que no se ah pues y entonces en eso de que? vamos a dejarlo sin temprano para que veamos mi amor pues si pero coma come usted primero pues si cuéntanos, cuéntanos cuéntanos, dice y entonces el ministro oigan, sigan una vez una vez, una vez, dije que esto yo le debería dejar para un video una vez no se preocupe, entra en la cámara este pan amor, si ya lo tiro a alguien lo mato si este como es el, este abuelito? este abuelito? este manca los dientes yo creo que lo tos ahí este una vez porque el me dijo que cualquier cosa que le hablara me dijo, si va ah, dije yo oye squad oye squad, dije yo y le dije yo todavía mire veámonos en tal parte y le dije yo un día vayan a mi mi chica y usted acuerda donde fue? en el Burgenham no amor, esta fue la primera vez que usted me llevó ahí y que me tocó la pierna en la piscina es que la esa ya me la sabía, ya me la han contado si, le toqué la pierna sin querer oiganlo oiganlo sin querer que va a hacer eso y se me queda viendo después ya la he hecho con otras entonces, le toca la pierna sin querer como dijo que fue sin querer le va a comprar una piscina es que dice María Pelacionito comprarle una piscina inflable para que presuma Cristian le vamos a comprar una y le vamos a comprar una piscina fíjate que ahorita el detalle es que como en el patio es monte porque no está pavimentado entonces ahorita ha prendido el monte como por la lluvia entonces tengo que esperar a que deje de llover para ir a chitar pero ya se saca cal cuando ya no haya saca cal entonces tal vez me compre a la piscina verdad porque yo quiero soñar con mi con mi piscina y que me baño de noche en la piscina y todo eso y hacer una carneada ahí ahí con mis amistades vamos a invitar a la niña y con los niños y hacemos la carneada ahí ya me imagino yo como mi jacuzzi de mármol que pongo a ver vaya a la niña con su jacuzzi de mármol quien quiere ver a la niña petina saludito gracias peticiones para usted también dice no entonces yo le dije mire yo tenía hambre va y yo tenía esa manera de que yo tenía que comer siempre con alguien que alguien me acompañara a comer porque yo no comía por eso es que estaba desgada dicho entonces este y yo comí más sola y yo no y casi aún cuando cuando viste va a trabajar yo casi no comio solo hago un tiempo hago desayuno o almuerzo y me vengo para la plaza y cuando ya lo veo a él ya me da hambre entonces tocalo ahí tocalo y te llamará a cena esto si que tiene que dar al casa porque si no el traje del cuando nos casemos no le va a quedar uy ustedes ya quiero ya esa fecha porque se nos va acercando diciembre llaman bueno le dije venga le dije vamos a comer le dije yo lo voy a invitar le dije yo se acuerda a donde fue nos acuerda no a Ema lo sé ven lo que les digo él no se acuerda las cosas los hombres olvidamos todo ah hombre todo los hombres no tenemos memoria solo sentimientos solo sentimientos de fondo de sentir de veras amor a donde fue a plaza centro ay si es cierto ay mire ese día ay de veras ese día a mi invitó ay cuéntale usted ese día vengase para acá vengase para acá vengase para acá me dijo dejando mi live Dice Saludos vengase para acá llegué yo todo culo me sentía yo iba llegando aquí estoy ya me dijo como que era magia por todos lados no la miraba no la miraba no la miraba y a la palma me hizo así me tocó la camisa yo soy yo soy no mentira no me invitó ese día yo me quedé sorprendido porque una mujer nunca me había invitado a comer una mujer solo hombre no mentira pero para que lo invitó desde ese día he visto ay no una de las cosas de las cuales a por eso se ha quedado con usted aquí e este si puso bien el ojo yo puse bien el ojo aquí si no veo mal para hambre de ese día me arrepiento de ese día hubiera dejado que espalara porque me decía no yo voy a apagar le decía ay no pero ahora si quisiera retroceder gracias por Zulay en el estreno de Krysia gracias gracias ay no eso es cierto recordemos que tiene bastante trabajo se me olvidan muchas cosas ay si anda diciendo anda diciendo eso ese día no es mentira ese día y de Gabela me dice cuando íbamos a apagar y solo eso se va a comer y yo con pena y con ventaja de aquí no me muevo y yo con pena le digo si solo eso y por dentro como que a vibrador tendría por dentro ahora si en mi casa estuvieron ustedes me dijeron se vienen como me dicen ay ma haga roma y el colmo de lo colmo y comiendo y te vas a comer eso todavía le tengo que dar de mi comer que confesione jajaja y le dice admiro la sensación del corazón de estos dos la verdad me gusta que hablen con transparencia si nosotros vamos los pero ese día no y así así somos en la casa me dice va a cocinar usted ay no le digo hoy es bien chistoso porque el señor llevó a su hijo al seguro de emergencia hoy yo tenía el carro tapando así como a la una casi a la una de la madrugada entonces llegando aquí se siempre lo parqueamos y cualquier cosa nos hablamos si él va a salir temprano o yo voy a salir temprano entonces como ya tenía un momento de no sacar el carro y él aquí lo parqueamos lo parque a ratito me estaban marcando como a las 10 y era para no era más temprano como a las 8 7 hay otra hay otra esta la madrina este es un backstage detrás de cámara miren que ellos están en vivo pero ellos autorizaron para verse después jajaja entonces miren hay que comprar los huevos y hay que comprar porque estas alturas para algunos que todavía viven en la ciudad hay unas alturas que no nos han parado ya solo tenemos los puros frijoles entonces tenemos que ir a comprar a la tienda lo que nos hace falta jajaja no porque nosotros tratamos de que nos alcance para el mes porque vamos a comprar el súper y como ella confiere que su puchipaco tiene esto pia carolea las monedas que le ha ganado de uve para decirle que mi madre le ha ido pia me recuerda todavía todavía voy a limpiar a ver si hay ayudado esto quedó grabado jajaja 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 ya vi que son mejores los pasteles jajaja detrás de cámara del envío que son los dos jajaja 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 y luego voy a sacar unas moneditas que estaba yo en el carro era el cuento cuando hago viajes en el Uber voy a comprar los huevos y miren yo tenía planeado hacer mi desayuno compré los huevos compré los huevos los frijoles ay me levanté todavía porque mis hijos me dan esta cosa ya no se levanta ella puede tener hambre pero tiene más sueño no se levanta entonces ahí esta que yo me levanté le creo por las 7 de la mañana dejen dormir me dice a mi jajaja 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 es que tan temprano se entiende me han puesto penitencia gente miren esto yo como la gente chambrosa ay yo pero ya no voy a ir a ella ya no voy ay no y que dejen dormir estamos a las 7 de la mañana y yo tanto le con el mensaje ay no no nos han dormido aún ay pues uy Víctor solo gente chambrosa dijo mi hijita con nosotros no no y los demás que están ahí también o sea también o sea incluido jajaja no sé si ustedes también son los demás ah pues cuando va a pensarlo y ella no ella solo es comunicativa por eso se salió jajaja yo había pensado hacer unos huevos hacer una salchita aventura así tipo huevos a la ranchera bien rico va chivo hay salchita natura si había una pues entonces va chivo y los frijolitos tenía a creerle la cebolla tipo quemadita ay ya sé tipo frijoles borrachos quería hacer usted y le voy a botarle la cebolla porque hay algo que más no se siente bien pero le dejé el gusto del aceite y ahí tiraron los frijolitos va chivo mire de todo eso en sueño se me fue porque me quedé acostado y yo creyendo que de verdad no lo hice no lo hice porque es que no se me quedé acostado me quedé acostado a ver a las doce es que es domingo es que es domingo todas las semanas me levanto a las cuatro para ir a conseguir el dinero porque si no ya me dijeron que no va a dejar porque me dijeron falsas ilusiones entonces dice Rafael con que carro se hubo con un Kia z cruz totalmente donde dice mire dice Empera trijos tipo tambien se disposan y son felices você se desmonta muy carlos están 等等 god faz not sí yo llegué de mascarador no yo llegué cortis nada más ¿sino qué dijo Danny? ¿cóndale? dígel ay cuando llegó las capuchotas que modo Pero este era mi, ya va a ver, ya van dos. Yo creo que esta con guaja cambiada un gran montón. Y así toda espirajada, toda bolida, no sé, toda rara. O sea que había llegado, había llegado gordita, pero como que maltratada, maltratada, maltratada. Pues sí, porque la verdad, estaba haciendo tortillas. Y si es que... A mí me llamaba tortillas. Y me llamaba tortillas. Aquela tortilla... Bueno, pues vamos a dejar aquí este backstage porque están comiendo. Así que... Ahí siguen, vayan a ver el en vivo de ellos. Este es detrás de cámara. Bendiciones.